En este momento les presento a estos niños y a mi gran amigo Eliseo Santana que viene de la escuelita musical. Bienvenidos a Azteca Tucson a nuestra hora con Leti. Muchísimas gracias, aquí estamos nuevamente otra vez, gracias por la invitación, muy contentos, pues muy agradecidos por la invitación Leti, con mucho gusto. Y bueno pues, ¿cuánto tiempo tiene Esquivel Sierraño ahí en tu escuela? Pues ya tienen aproximadamente, vamos a ponerle tres años menos como unos ocho meses de la pandemia, ¿verdad? Que no nos dejó trabajar. Así es, y bueno pues felicidades y ellos, estos niños, estos jovencitos van a estar también en nuestras fiestas patrias y bueno pues ahí le vamos a dar también la pasada de buena suerte en ese gran escenario de San Félix Plaza en Reforma. Mis niños hermosos nos van a interpretar una hermosa canción que se llama Mi Piquito de Oro, ¿verdad? Y bueno pues, gracias al gentil patrocinio de Valdemar García Landscaping, un fuerte aplauso para todos ellos. Y en este momento vamos a recibirlos como se merecen de verdad este maravilloso grupo, trío, vamos a decirles a Esquivel Sierraño. Un fuerte aplauso para ellos porque nos van a visitar, nada más ni nada menos que Mi Piquito de Oro. Yo tengo una cosita que la quiero más que a mi vida, por ella me muero se ve bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño a mi Piquito de Oro, me gusta que me besa y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi Piquito de Oro, ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi Piquito de Oro, ahí viene mi lindo tesoro. Un fuerte aplauso para despedirlos y recuerden, los van a ver, los vamos a escuchar ahí en las fiestas patrias. Y bueno, gracias Miguel Liceo y felicidades. No, no, pues gracias a usted por la invitación y ya sabe, pues aquí estamos a la orden siempre. Los esperamos a que nos apoyen en el evento de evaluación, a todos los estudiantes de la escuelita musical. Así es que, pues ahí estamos. Ahí estaremos y bueno, pues muchísimas gracias y enseguida continuamos con más entrevistas aquí a través de Nuestra Hora con Leti. ¡Leti!